El rol lateral en los 90, en tu época de debut, a el rol de lateral que vos ves hoy como técnico en 2023. Marcame diferencias tácticas. Hoy en día el lateral yo lo veo más ofensivo que defensivo. Yo, a mí Bianchi decía, usted sabe que lo primero que tiene es marcar. Pues si puede, ataque. Hoy en día lo veo más ofensivo. Y entonces tiene falencias defensivas. Centro cruzado, cerrar, si se te pone uno acá, ¿qué haces? El 2-1. El 2-1. A lo sumo, ofensivamente, yo podía hacer esto porque tenía a Román que... Te metía la pelota donde quería. Muchas veces he trabajado con José Miratíguez, que cierre en salida, que le deje el espacio al extremo para recibir.